Los aspirantes a bomberos voluntarios de Cuenca podrán presentar su carpeta con sus datos personales en el Departamento de Talento Humano de la institución ubicada en el paseo 3 de noviembre hasta el 28 de junio de 2013. Un correal llamado al personal de profesionales, jóvenes, sexo femenino y masculino que deseen formar parte de nuestra institución. Tenemos planificado iniciar nuestros cursos aproximadamente en el mes de agosto, de tal manera que estamos aceptando carpetas hasta finales de este mes. Entre los requisitos de los aspirantes que desean formar parte de la casaca roja son tener entre 18 a 30 años de edad, título de bachiller, entre otros. Las zonas que requieran pueden ingresar a la página web de Cuerpo Bomberos que es www.bomberos.gov.es. Ahí están todos los requisitos en donde alguien que requiera o solicitar información adicional puede acercarse a las oficinas administrativas y retirar un prospecto de los documentos que se requieren, sobre todo ser mayor de edad, 18 años hasta los 30 años. Para el curso de Bomberos, Voluntarios 2013, en su décima segunda edición, se escogerán 45 voluntarios. Las que siempre se están graduando, un promedio de unas 35, 40 personas, 40 voluntarios. Vamos a abrir más estaciones y es por eso que nosotros requerimos cubrir más espacios de la ciudad para dar mayor agilidad y respuesta con prontitud en estos casos. Mauricio Lupercio, Telediario.